Fernando Fonjul, más conocido como el turco, qué victoria metieron hoy. Sí, la verdad que es una victoria increíble, que la venimos buscando hace mucho. No se nos venían dando los resultados, pero con el amor propio y con el compañerismo que tenemos dentro de la cancha, siempre dejábamos todo dentro de la cancha y bueno, hoy contra un gran equipo durísimo, unos jugadores de mucha jerarquía, que jugaron en todo lado, la mayoría lo pudimos sacar adelante. Así que muy contentos por el cuerpo técnico, los compañeros, todo. Si hubieran prode, ¿podría decirse que Van Gogh rompió el prode? Olvidate, olvidate que sí, más que seguro, ellos estaban, creo que nosotros jugamos con la confianza de ellos, ellos nos vinieron, pienso yo, a ganar de primera y nosotros con nuestra tranquilidad seguimos con nuestro juego y bueno, encontramos esos goles y creo que sí, rompimos el prode. Encontramos esos goles, hice esos goles, dirás. Sí, uno siempre quiere hacer goles, hicimos esos goles, bah, me salió, pero bueno, la busqué, habíamos hablado en el vestuario que la cancha estaba rápida, que había que probar de afuera y bueno, gracias a Dios la pude meter el primero ahí al lado del palo y la segunda fui a trabar y la pegué de zurda y bueno, salieron y fueron unos golazos, gracias a Dios. ¿Dos goles parecían? De una posición muy similar. Sí, pasa que con Tito y el Dani que ganan todas de arriba, nosotros siempre, yo que soy chiquito, con Jorge, los volantes, vamos a buscar la segunda jugada y bueno, me confié y fui a buscarla y bueno, me quedaron y probé al arco. La solidaridad de Tito porque muchas veces bajó a defender pelotas dentro del área. Sí, en estos momentos que por ahí no se nos están dando las cosas, que acá de error la pagamos caro, es fundamental el sacrificio y bueno, nos metimos eso en la cabeza, que la única forma de sacar esto adelante era con sacrificio, esfuerzo y hasta nueva armada dentro de la cancha. Y la algarabía puesta de manifiesto en el vestuario, me decía justo que estaba entrando para buscarte, me decía Víctor, necesitamos este triunfo. Sí, la verdad que sí, necesitamos este triunfo por los compañeros, por el grupo, por todo, por los que se quedaron sin jugar, por los que están en la tribuna, por todo, porque dejábamos todo, este es un equipo que a ninguno se le paga nada, lo hacemos todo por amor a la camiseta y por compañerismo, así que lo dejamos todo y la verdad que estamos muy contentos. Días atrás, Guillermo Odino en su Facebook posteó una noticia de los 15 años de aniversario del único título que tiene Banco en primera. Sí, es muy importante lo que ha publicado él y creo que acá lo tenemos a Julio, que también es uno que él estuvo, el chino, y bueno, han pasado muchos jugadores, pero bueno, hoy estamos nosotros y tenemos que llevar a Banco lo más arriba posible. A mí, por particular, me tocó ascender, estar los dos años en la B y con todos los chicos del club nos tocó ascender. El año pasado nos tocó mantenernos en la categoría también con todos los chicos del club que vinieron a sumarse y la verdad que estamos muy orgullosos de chicos que vienen a sumarse, que eso es muy importante. Bueno, y el cantito de festejo era Banco de primera, de primera no se va. Sí, seguimos siempre con lo mismo, nosotros tenemos que tratar de hacer un buen colchón de puntos y después los resultados en las últimas fechas te van a llevar si peleás arriba o terminamos peleando por lo que nosotros nos propusimos, tratar de hacer un buen colchón de puntos.